Enseñale a mamá cómo ves televisión en el sillón que te dieron los abuelos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cómodo! Así se ve tele. ¿Qué estás viendo? ¡Guau! ¿Estás muy cómodo? ¿Sí? ¿Estás haciendo tele? ¡Oh! ¡Matthew, vetele en su sillón! ¡Yay! ¡Qué rico! ¡Yay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, yo corrí! ¿Te gusta tu sillón? ¿Sí? Tus abuelos te regalaron ese sillón. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!